¡Suscríbete al canal! 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 Oiga, ese globo sí está muy fuerte Pobrecito, se quedó ciego Eso le pasa, eso le pasa Eso le pasa, ya vieron Por haberle hecho el mal a su compañera anterior Pobrecito Ahí está, el karma existe El karma existe, el karma existe Justicia divina, dicen por ahí Nos preparamos Y lo siguiente, colores Arrancamos con Juan Ahora, rojo Blanco, blanco Amarillo Azul, azul Naranja Turquesa Morado Violeta Rosado Lila, lila Caqui Esmeralda Negro, negro Piel Puccia Palo rosa, palo rosa Negro Ya, ya dijeron negro Corado Oh Siguiente eliminada Fiorella Bruno No te leíba el color Lo veo como que tantito Sucede Un poquito Un poquito me salpicó Un poquito nomás Vamos Bueno, ahora tenemos Un, dos, tres, cuatro Cuatro Fantásticos Y tenemos cinco Vengadores Estamos a nada Vamos a ver cuántos quedan La mayor cantidad Será la que se lleva los puntos Lo siguiente Palabras con la letra C Casa Serpiente Carro, carro Color Canguro Codo Curva Cerdo Cuerpeo Cerro Cuenca, cuenca Cuerpo, cuerpo Cadera Una Cielo, cielo Costén Cansado, cansado Salta Ya dijeron casa Salta, dije, salta No digan Salta Eso es con C S, no con C Cuello Camisa, camisa Casa Ya dijeron casa Caminar Calamar Corazón Oh Oh No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Eduardo, no se vale Producción No, no, no Escúchame Producción No me gusta este juego Escúchame No, no Este Te tocaba a ti No, no seas tramposo No dijiste Te tocaba a ti Fue el momento Fue el momento No, no Es más Karen habló Y ahí le cayó Yo lo dije Dije corazón Quiero video store Si no nada Video store Si no nada No Yo sigo sentada Jugando Si no nada Ok Que hacemos producción Producción Es a quien le revienta El globo O no Es a quien le revienta El globo Ok En ese momento Chao Karen Karen No, lo está diciendo producción Producción lo está diciendo Alguna duda Chicos Saquen a Karen Presswil A ver Alguna duda Chicos que tengan Por favor al switcher Karen Eliminadas Saquen a Karen Presswil Oiga Le cuento algo Eduardo Cada vez que hay estos juegos De harina y eso Guille en su casa sufre Me manchan aquí La rica ropita polviada Estamos preparados Muy bien Pero así tenemos también Estamos listos Para lo que se viene En Chicos Palabras Con letra Z Z Zapato Zorro Zorro Zapatilla Samurai 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 es con S Samurai es con S Usted vio la película pirata Tankos Ok Uy Justito Justicia divina Mira, mira Yo te dije que no me Voy a caer Allá Se la llevaron Para allá Ahí se están arreglando Las cuentas Muy bien Vamos entonces Palabras con Doble Ve Como Walter Wilson Wendy William Walter Ya dije Walter, ya dije Walter Por ejemplo Walter Whisky Winston W Guarao Guarao Los Guarao es un grupo de canto Búsquenos en Youtube Bien Estamos cuatro Último Preparados chicos Palabras Con la ¿Qué? Con la Y Ya Jeep, Jeep, Jeep 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 ¿Cuál Jeep? Jeep es con J Vaya, vaya, vaya Yate Yo Yuca Y casa Uy El Chino Elimina Ahora también te pasó a ti Bien, bien Así nos vamos a ir todos limpiecitos Entonces ¿Cuántos Vengadores Y cuántos Fantásticos Nos quedan? Dos Fantásticos Tres Vengadores Los puntos Son Vengadores Se llevan los Vengadores Treinta puntos Más a la tabla Y con esto Eduardo Nosotros nos despedimos Así es Con esto nos estamos despidiendo Será hasta mañana Así es Chao Chao Escuadro Entero Esto fue Belén A la competencia A ver Mañana Si